Ciutadans, Partido Socialista Catalán y Partido Popular han presentado juntos los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Creen que la resolución independentista presentada por Junts Pelsi y la CUP vulnera derechos fundamentales y que en su tramitación se ha vulnerado el reglamento del Parlamento. Hoy también la CUP ha confirmado que no votará a Artur Mas como presidente de la Generalitat en el debate de investidura. Es la primera acción conjunta de la mayoría de la oposición en Cataluña. Ciutadans, PSC y PP han acudido al Constitucional para presentar tres recursos de amparo contra la resolución de inicio del procés y su tramitación. Cada partido ha querido fijar su posición con reclamaciones diferentes, pero coinciden en que el texto independentista vulnera la Constitución y el estatut de autonomía. También insisten en que la tramitación se ha saltado el reglamento de la Cámara porque el Partido Popular todavía no está constituido como grupo. Probablemente es el desafío más grave que hemos tenido a la democracia de este país en los últimos 30 años. Por eso hemos acudido como demócratas que somos a defender nuestros derechos ante los tribunales de este país. Muchos catalanes y catalanas que no aceptamos un proceso por el cual se vulnera de forma flagrante la legalidad y se sitúa a las instituciones catalanas fuera de la legalidad y del Estado de Derecho. No es un inicio hacia el proceso de soberanía, un proceso de soberanía imposible. Estamos hablando de un proceso de tiranía que es inadmisible. Mariano Rajoy ha subrayado que recurrirá a la resolución rupturista en cuanto la apruebe el Parlamento. Tras reunirse con los principales grupos políticos, asegura que existe un consenso básico para garantizar la convivencia y critica que nada justifica la postura de los partidos independentistas. Existe un consenso básico de casi todos en torno a cuatro ejes fundamentales. Defensa de la unidad de España, de la soberanía del pueblo español, de la igualdad de los españoles y del respeto a la ley. Me parece que ese es el mejor consenso posible. Mientras la presidenta del Parlamento catalán ha comenzado los contactos con las formaciones para el debate de investidura, la CUP le ha confirmado que no votará a Artur Mas, por lo que de momento no cuenta con los apoyos suficientes para ser reelegido presidente de la Generalitat.